Escondida Tus caricias incitan mi pasión Su boca tan linda y perfilada Tus ojos como un bello amanecer Tu cuerpo tan sencillo me enloquece Incitan, invitan al placer Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu querer Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu mujer Tus besos tan sublime Tus caricias tan sensual Tu fragancia me enloquece Hace mi corazón libre Me gusta todo lo tuyo Me gusta todo de ti Tus besos y tus caricias Me hacen el hombre más feliz Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu querer Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu mujer Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu querer Yo te amo, yo te amo Ya no puedo vivir sin tu mujer Yo te amo, yo te amo Gracias.